En el universo de Trevor Henderson existen cientos de criaturas, como los titanes, los precursores o los cartoon. ¿Pero habías escuchado hablar de las lunas? Estas son las criaturas más extrañas y las tienes que conocer. En el video de hoy te hablaré de las lunas de Trevor Henderson. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Ya sé que habían pasado dos semanas que no había subido video, pero ha habido muchísimos cambios y había estado muy ocupado. De hecho, miren, ya estamos en el set original, así que estamos de vuelta. Y qué mejor que comenzar con algo relacionado con Trevor Henderson. Pero antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal, porque ahora sí, subo dos videos a la semana. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. En el universo de Trevor Henderson existen cuatro criaturas muy diferentes a todas las demás. Estas entran en una categoría nueva llamada las lunas. Y ahora mismo te voy a contar cuáles son estas cuatro criaturas. La primer criatura de la que te quiero hablar, que entra en esta categoría de las lunas de Trevor Henderson, son los Moon Worshippers, o en español, los adoradores de la luna. Estas son un grupo de extrañas criaturas humanoides creadas por Trevor Henderson. A pesar de su apariencia amenazadora, estas son totalmente inofensivas por sí mismas. Lo que no es inofensivo es la intención que tienen. Los Moon Worshippers no molestan a nadie. Solo salen en las noches que hay luna llena y brillante. Y estos hacen una especie de culto. Algunas veces dañan un poco las propiedades de las personas, pero esto es por su tamaño. No porque en verdad quieran hacerlo. Estas criaturas son humanoides largos y delgados, con una piel gruesa, de color marrón y arrugada. Sus torsos son delgados y huesudos, al igual que todo su cuerpo. De hecho, muchas de sus costillas son visibles. Sus cabezas son pequeñas comparadas con su cuerpo. Y tienen una mandíbula inferior muy grande que les permite abrir su boca mucho. Ha habido varios avistamientos reportados de estas criaturas. Se les ha visto en diferentes vecindarios trepando por los edificios para así adorar la luna. Según lo mencionado por Trevor Henderson, los Moon Worshippers son inofensivos. Ya que están muy ocupados realizando sus rituales de adoración. Así que no molestan a los humanos. Pero el hecho de que estas criaturas sean capaces de adorar la luna, significa que son bastante inteligentes. Tal vez mucho más que los humanos. Pero ahora vamos a lo interesante de estas criaturas. ¿Por qué adoran la luna? Se dice que en realidad los Moon Worshippers no adoran como tal la luna. Sino a los eventos que ocurrirán cuando la luna baje. Se dice que cuando esto ocurra comenzará una de las olas más destructivas de Trevor Henderson. La llegada de los gigantes. O incluso la llegada del líder de los gigantes. Esto podría provocar un escenario apocalíptico. Y se dice que estas criaturas le rezan a la luna para que este momento llegue más rápido. La luna errante o The Robin Moon es una de las criaturas más conocidas de esta lista. Es una criatura gigantesca. De hecho es parte de los gigantes de Trevor Henderson. En la imagen original de The Robin Moon se le puede ver detrás de una casa. Y vean el tamaño que tiene. Camina en cuatro patas con sus extremidades muy largas. Y su cabeza es tan brillante como la luna. De ahí viene su nombre. El cuerpo de The Robin Moon parece muy esquelético. Como si no tuviera piel. Su cuerpo se compone de un torso donde destacan sus costillas. En sus patas tiene huesos largos y delgados. Que podrían ser comparados con los de los humanos. Pero se desconoce si tienen dedos, pies y manos. Ya que estos están ocultos detrás de la casa. En la imagen se muestra como si fuera una sombra. Totalmente oscura. Pareciera que lo único que ilumina la noche es su cabeza. Y solo se puede distinguir una vaga silueta en la oscuridad. The Robin Moon solo ha tenido unos cuantos avistamientos. Pero estos han ocurrido en pequeños pueblos de Estados Unidos. Y hasta el día de hoy se desconoce cuál es el objetivo real de esta criatura. Algunos dicen que al aparecer. Esta criatura tratará de confundir a los humanos con su cabeza brillante. Para que lo comiencen a venerar como si fuera una especie de dios. Haciéndoles creer que él es la luna. Pero a mí lo que más me gusta de The Robin Moon es todo el misterio que lo envuelve. No se sabe qué es lo que quiere. Qué intenciones tiene con los humanos y qué significa su llegada. No sabemos casi nada de esta criatura. Eso es lo que a mí se me hace más inquietante. Las false moon o lunas falsas son una especie de críptidos gigantes. La primera imagen conocida de estas criaturas es esta. Donde se puede ver algo flotando en los cielos al lado de un edificio. Esta criatura es muy parecida a los peces de las profundidades. Y en este caso las lunas falsas hacen que esa luz sea confundida con la luna. Estas criaturas son gigantes de color gris oscuro. Y tienen un tipo de antena muy brillante que la utilizan para atraer a sus presas. Pueden comer cualquier cosa que se les acerque. Incluidos animales y hasta personas. Las lunas falsas suelen cazar de noche. O en días muy nublados donde la visibilidad es muy baja. De hecho cuando estás lejos o justo debajo de estas criaturas. Esa antena brillante muchas veces se puede confundir con la luna. Esta iluminará la noche como si de una segunda luna se tratase. De ahí es de donde proviene su nombre. Solo las personas que presten mucha atención se darán cuenta que esa en realidad no es la luna. Son las falsas lunas. Pero tal vez cuando te des cuenta ya sea demasiado tarde. Algunas personas dicen que esta criatura no forma parte del universo de Trevor Henderson. Pero aún así yo quería incluirla aquí. Ya por último vamos a hablar de la cuarta luna. Esta es llamada That's Not The Moon. O en español esa no es la luna. Yo estoy seguro de que has visto esta imagen. Se ha hecho muy viral en los últimos meses e incluso yo la utilicé en uno de mis videos. En esta imagen se puede ver a una criatura con forma humanoide detrás de una casa. Solo se puede distinguir su silueta. Tiene dos brazos y dos piernas. Por esta imagen se puede notar que That's Not The Moon es muy grande. Podría decir que mide unos 10 metros de altura. Sin embargo el rasgo más inquietante claramente es su cabeza. La cual es redonda y su rostro tiene una expresión de felicidad. Siempre está sonriendo de esa manera. Se dice que emite un gran brillo para así imitar a la luna. Pero ¿qué es en realidad esta criatura? No hay mucha información en internet. Sin embargo al investigar me di cuenta que el creador original de esta criatura es un artista llamado Michael Ramsted. El cual tiene varias imágenes mostrando a That's Not The Moon en diferentes situaciones. Pero todas te dejan una sensación muy incómoda. Esta imagen de aquí sí fue hecha por Trevor Henderson. Pero fue inspirada totalmente en la creación de Michael. De todas las lunas esta siempre va a ser mi favorita. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme cuál de estas cuatro lunas es la que más les gustó. Yo podría decir que mi favorita es la cuarta. Pero también The Robin Moon es muy interesante. Déjenme toda su opinión aquí abajo en los comentarios. También díganme de qué otras criaturas les gustaría que hablara. Y antes de terminar ya sabes dale un like a este video. Y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ahora sí después de todo esto nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.